Buenos días, mi nombre es María Paula Vela, soy especialista de emprendimiento de Compensar. Hola, el día de hoy nos acompaña María Jiménez, ya le vamos a dar la introducción y vamos a hablar sobre modelo de servicio virtual. Para empezar, quiero compartir con ustedes qué hacemos nosotros en el programa de emprendimiento. En el programa de emprendimiento tenemos una ruta en la que queremos acompañarlos como emprendedores a su proyecto de vida. Empezamos con un taller de emprender en donde trabajamos las habilidades, las capacidades, nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades para iniciar estos procesos de emprendimiento. Creemos que lo más importante que hay detrás de un emprendimiento son las personas, entonces por eso la importancia de conocernos primeros a nosotros mismos. Luego viene una fase de idear en donde los acompañamos a ustedes a estructurar su idea de negocio, porque no solamente decir que tengo un negocio, sino entender qué hay detrás de eso, ¿no? Entonces, saber quiénes son mis clientes, quiénes son mis usuarios, a quién le voy a llegar, cuál es el producto o el servicio que voy a ofrecer para suplir las necesidades de estas personas, por qué mi producto o mi servicio se diferencian de los que ya existen en el mercado, cómo valido que eso realmente esté acorde a lo que las personas están esperando encontrar, y por último, cómo comunico esa idea de negocio, ¿no? Que es como lo más importante también saber comunicarnos asertivamente hacia las personas a las que vamos a llegar. Luego de esto, tenemos una fase que hemos catalogado como modelo de negocio, los acompañamos a la estructuración de su modelo de negocio, y es tomar esa idea que ya planteamos y ponerla en el mercado para que funcione, ¿no? Entonces, tener en cuenta toda la parte de costos, presupuesto, qué necesito, qué recursos necesito para poner esto en marcha, mis estrategias de mercadeo, cómo está funcionando. Y después, tenemos un ciclo de acompañamiento personalizado para la puesta en marcha de esa idea de negocio. Puede que mi idea de negocio ya esté funcionando, que ya esté vendiendo, entonces, ese acompañamiento se enfoca más en mirar cómo está funcionando y qué se puede fortalecer de ese proceso. Y si todavía no tengo mi idea de negocio funcionando, entonces, pues, la idea es acompañarlos a que ese proyecto de vida quede en el mercado y, pues, que se quede funcionando, ¿no? Y que ustedes puedan vivir de eso. Listo, hoy, en este espacio que tenemos, que lo hemos tenido todos los jueves a las 11 de la mañana, vamos a trabajar sobre modelo de servicio virtual. Para esto, nos acompaña María Jiménez. Ella es psicóloga, tiene 20, más de 20 años de experiencia a nivel organizacional y educativo. Cuenta con una maestría en administración, otra en gestión del conocimiento y es especialista en gobernabilidad, derechos humanos y cultura de paz. Ha sido facilitadora, formadora y capacitadora en diversos temas de desarrollo personal y empresarial bajo la metodología de roles de equipos del DIN. Es consultora de la Red de Consultores de la Cámara de Comercio de Bogotá, líder administrativa, directora de proyectos y socio en asesoría y entrenamiento organizacional. También trabaja actualmente con Integro, que son, en este caso, las personas con las que estamos trabajando esta transmisión el día de hoy. Entonces, María, bienvenida. Para nosotros es un gusto tenerte acá, que nos compartas tus conocimientos. Y, bueno, esperamos en esta hora que tenemos de nuestro Facebook Live, aprender un montón y poder aplicar esas herramientas que hoy nos vas a compartir a estas ideas de negocio y a cada uno de los proyectos de vida y los emprendimientos que tenemos personas que nos acompañan hoy. Bienvenida. Hola. 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 Bueno. Muchísimas gracias, María Paula. Muy gentil. Bienvenidos todos. Vamos a entrar entonces en materia. Y para entrar en materia, antes de darles el agradecimiento a todos por asistir y a compensar por crear estos espacios. Algo importantísimo es, he tenido el gusto de trabajar con emprendedores. De verdad, es un reto de vida que espero que todos y cada uno de nosotros asumamos como es debido. Busquen ayuda, busquen ayuda, busquen apoyo y utilicen los apoyos que están creados porque realmente emprender en este país y en cualquier país tiene bastante altruismo y es un reto muy bonito. Voy a empezar entonces por compartirles pantalla. ¿Vale? 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 En esta sesión, ¿sí? En el material que nos comparte María. La idea es hacerlo más estilo charla-taller. Cualquier pregunta que tengan, inquietud o comentario, nos lo pueden dejar aquí en el chat en vivo del video y yo con mucho gusto estaré compartiendo algunas de estas preguntas y comentarios con María. ¿Vale? Bueno, muy bien. Ok. Empecemos un poquito por dar un antecedente. Asesoría y entrenamiento organizacional es una empresa en donde nos reunimos varios profesionales de diferentes áreas y creamos para educar a otros, para contribuir en la sociedad. Desde un esquema de la sostenibilidad y la responsabilidad social. Tenemos como marca y nuestra escuela o academia se llama Íntegro y desde ahí es de donde impartimos y contribuimos en la formación en los diferentes estamentos, tanto emprendedores como empresarios. Llevamos ya 15 años en el mercado y esperamos lograr seguir trabajando mucho tiempo. Vamos a empezar entonces a que esto sea de una manera práctica. Vamos a hacer una reflexión y yo les pido que mientras que logramos ubicar el link y que les llegue el material, que es una cartilla de trabajo, que además está bajo un modelo virtual. Porque hoy en día tenemos que ser conscientes que nuestra realidad cambió, que mientras que antes podíamos entregarle a alguien nuestro producto, nuestro servicio en la mano. Hoy en día lo vamos a hacer a través de los medios digitales, entonces esa cartilla está hecha por medio digital. Ustedes la van a poder trabajar directamente en su computador, así además también contribuimos al medio ambiente. Pero mientras que la tienen, les pido que se ubiquen con papel y lápiz o esfero o en su computadora en una hoja de Word para que puedan irlo trabajando. Y vamos, nuestra metodología a trabajar va a ser de reflexión y co-creación. Nosotros no les vamos a dar un modelo hecho, les damos pautas, les orientamos, los acompañamos si es necesario en algún momento, pero realmente cada negocio es particular. Cada uno de nosotros es particular. Si nosotros le imprimimos esa particularidad a nuestro negocio, vamos a estar felices. Y si estamos felices y logramos eso, muy seguramente nos va a ir bien. Bien, entonces, eso es lo primero. Vamos a ir reflexionando y vamos a ir co-creando. Es importante que pensemos que el servicio al cliente nos ayuda a mantener los clientes. Está comprobado que conseguir nuevos clientes cuesta seis veces más que mantener a un cliente. Entonces, por consiguiente, una de las estrategias que debemos considerar como empresarios y emprendedores es precisamente mantener esos clientes que tenemos. ¿Cómo los mantenemos? A través de una relación de confianza. Y nuestros modelos, tanto para desarrollo de personal como para manejo de clientes, están basados en eso, en la generación de confianza. Entonces, cuando tú confías en otra persona, cuando te cumple lo que prometes, cuando esa promesa de valor que le damos al cliente o a nuestros empleados, la cumplimos. Entonces, esa es una primer premisa y reflexión. ¿Estoy cumpliendo lo que prometo? ¿Estoy cumpliéndole a mi cliente mi promesa de valor? ¿A lo que me comprometo le cumplo? ¿Cuándo le digo que le voy a entregar un producto o un servicio, se lo entrego a tiempo? Bueno, ahora, el modelo virtual no va a cambiar esas cosas. Es más exigente en tiempos y agilidades. Entonces, tenemos que reaccionar de esa manera. Vamos a analizar nuestra situación actual y ajustar esos principios, ese esquema que teníamos, a la realidad virtual. Y es importante que tengamos presente que con este nuevo modelo de vida que nos va a acompañar durante mucho tiempo, o algún tiempo, nuestro relacionamiento va a ser así, virtual. Entonces, entendamos igualmente que el relacionamiento virtual tiene dos componentes. El relacionamiento, que es algo de carácter humano. Una gran dificultad que tenemos ahora en lo virtual es que esa calidez con que nos acompañamos unos a otros se convirtió a través de una pantalla, a través de un WhatsApp, a través de un email, a través de un teléfono. Pero no cambió lo humano, y es donde es importante que tengamos presente ese componente. Y lo virtual no es que sea el... es la estrategia, es el medio, no es el fondo de la situación. Ok. Les agradezco que entonces hagan la siguiente reflexión. Y es, ¿tienen claramente definido su producto? Y cuando hablamos de definir el producto, ¿en qué estamos pensando? ¿Tengo claro las características del producto? Ya les voy a dar. Vayan escribiéndolas. Escribo a cada uno de ustedes, mi producto es, y descríbalo, por favor. ¿Cuáles son las características de su cliente? Bien, todos tenemos clientes y no podemos decir, mi cliente son todas las mujeres. No, tú tienes un target. Y en la medida en que logres definir adecuadamente a qué tipo de mujer le quieres llegar, a qué tipo de cliente le quieres llegar, va a ser más fácil establecer un proceso de servicio. Tengo definidos procesos, y cuando hablamos de procesos, y estamos hablando de servicio al cliente, hablamos de procesos específicos frente al cliente, frente al servicio. Tranquilos, si alguno de nosotros dice, uy, no lo he definido. Bueno, para eso es que estamos aquí, para ir creando. Y tenemos establecidos medios de comunicación, porque hoy en día tenemos que tener presente que hay que ampliar nuestros medios de comunicación. Mientras que antes, muy seguramente para muchos negocios o demás, llegaba el cliente a nuestra puerta. Hoy debemos nosotros llegar a la puerta de nuestro cliente. Bueno, ¿cómo les fue con esas respuestas? ¿Alguien quiere compartir? María Paula, tú me cuentas si alguien nos comparte cómo vamos con esas respuestas. Creo que sí. Ya te comparto las respuestas. María, si quieres configurar la visualización de la presentación, para que se vea en pantalla completa. Ay, mira, estaba tan emocionada que... Se está viendo doble, sí. No, sí está. ¿Qué pasó? En la parte de arriba, donde dice configuración de visualización. Ay, no la veo. Entonces, además, ¿nos estamos viendo nosotras? Sí, cada vez... Sí, tú te ves porque... Porque como tienes el audio activo, tú te ves con la presentación, pero en la presentación usted está viendo la diapositiva y la siguiente. Ya, ya sé por qué. Dame medio minuto. Ajustamos aquí. Dale, claro que sí. Ya en unos minutos les vamos a compartir el material de trabajo. Mientras tanto, como dice María, vayan escribiendo y haciendo el ejercicio en un cuaderno o en una hoja, que también es igual de valioso, ¿sí? Joana Quiñones dice, sí, tengo definidos los aspectos previos. Muy bien, Joana, gracias por tu participación. ¿Listo? ¿Mejoró? No ha mejorado ya. Ahí, ya, ahora sí la vemos completa. Bueno, vamos a ayudarles un poco con las respuestas y es importante que cuando definimos el producto tengamos claro de qué material está hecho, qué características tiene, cuál es su peso, su volumen. Algunas veces uno dice, pero esto yo no se lo digo al cliente. Sí, pero lo necesitas para entrenar a tu personal de servicio, lo necesitas para tener claro qué ofreces. Anexos, tiene empaque, tiene cartillas de manejo, tiene brochure, qué tiene tu producto adicional. Espero que le estemos aportando a que ampliemos esto. Características del cliente, importante definir edad a la que le queremos llegar, sexo, profesión, estrato social, ubicación. En cuanto a procesos, tenemos definidos procesos de exhibición de producto. Miren, por ejemplo, que esto nos cambió muchísimo. Y es, antes uno iba a un almacén y veía la prenda de ropa. Hoy en día necesitamos verla por los brochures, por nuestra página, por queremos fotos. Entonces, es importante que trabajemos en cómo eso se va a modificar a partir de ahora. Voy a pasar esto aquí. Ya, listo. Facturación. Eso es algo importante. A veces entramos a algunas páginas a mirar y no está claro cómo es el tema de, sí, yo pago, pero ¿y cómo me emites mi factura? Y demás, eso es supremamente importante que lo tengamos definido como es el proceso de entrega, qué medios de pago vamos a tener. Y esto nos cambió la vida también. Y es que ahora todos necesitamos diferentes medios de pago para hacerles llegar nuestro servicio al cliente. Incluyendo el efectivo en algún momento, porque también eso se ha vuelto como que, y entonces tengo que tener tarjeta o un medio de pago, y hay gente que todavía quiere pagar a mano. Entonces, eso es importante definirlo en nuestros procesos. Establecer medios de comunicación. Aquí hay uno muy importante. Y es cómo manejamos ese momento de verdad de las quejas y los reclamos. Vamos a tener quejas, claro, y más en este momento que nos estamos ajustando. Definamos, porque a veces contestamos la queja de una manera, a veces de otra. Y la gente eso lo percibe, porque todos hablamos con los demás de los servicios que nos agradan y de aquellos que no nos agradan. ¿Cómo vamos a llegar? Hemos definido, ¿cómo vamos a definir una encuesta pequeña para medir la satisfacción del cliente? Ok, tranquilos, hay herramientas que nos pueden facilitar un poco la situación, y ahora mi compañero, el ingeniero Morales, les va a estar explicando un poco de ellas. Ok, este es nuestro ejercicio central, y ustedes lo van a tener en sus cartillas, y es, vamos a redefinir nuestro propósito de servicio. ¿Tenemos el propósito definido? Bueno, digamos que uno de los modelos más comunes, más famosos, o que más estudiamos cuando vemos esta temática, es el modelo de Disney. Disney tiene muy claramente definido que su propósito es generar felicidad, y así lo divulgan todos sus colaboradores y demás. Ellos manejan una filosofía bastante completa, bastante integral, pero como ustedes ven, es sencilla, fácil de llegar, el propósito es claro. Yo quiero generarle felicidad. Ellos no llaman clientes, los llaman huéspedes, y generan en torno a esto toda la filosofía de manejo de servicio al cliente. ¿Tienen definidas las características de servicio? ¿Qué características tienen hoy en día? No, yo vendía, entregaba y hacía pizzas de muy buen sabor aquí en mi local. ¿Y ahora? ¿Cómo le vas a sumar cuando ya a tu local no va a llegar la gente? Sino que adicional a eso tienes que garantizar que llegue a casa en el tiempo prudente, caliente, con buenas condiciones de salubridad y demás. Si ves, son nuevas características que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué pretendemos en este ejercicio? Que la columna de su izquierda la trabajen con lo que tienen hoy. ¿Qué son elementos integradores? Todos los elementos, la entrega, lo que va anexo a tu producto o servicio, y que te integran. Tu filosofía misma te ayuda a integrar. Y en la columna de la derecha vamos a trabajar precisamente esas nuevas características y esos nuevos retos que nos integra, que nos pide integrar la vida virtual. Bueno, voy a dejarla un minuto para que la copien. Yo a veces cuando tengo este tipo de formación les digo, tomen una foto y eso les va ayudando. Pero es importante. Este ejercicio realmente no se termina el día de hoy. Lo ideal es que ustedes con su material lo terminen, lo trabajen con su equipo. Les sirva para algo. Si invertimos una hora de nuestro tiempo, es importante que nosotros la hagamos productiva. Ok. Vamos entonces a hablar, a empezar a hablar del modelo. Vamos a hablar de que tiene tres elementos fundamentales. Las personas, el proceso y la tecnología. Tenemos entonces las competencias técnicas, las competencias blandas respecto a las personas. En los procesos es importante estandarizar, que contemos con un estándar claro, flexible. Eso sí, flexible, pero claro. Y en tecnología vamos a hablar de redes y de plataformas. Muy bien. Veamos entonces algunas competencias que consideramos importantes. Bueno, es de aclarar un tema y es que yo creo que una de nuestras mayores fortalezas a nivel de empresa es que nosotros trabajamos mucho en el desarrollo de competencias y hemos tenido el placer de ayudar a desarrollar competencias en los emprendedores. Hemos sacado algunas de ellas. Flexibilidad y recursividad. Agilidad. Inteligencia emocional. Amplitud perceptual. Escucha activa. Actitud de servicio. Amabilidad. Amabilidad. Orientación al cliente o al mercado. Como competencias fundamentales. Sin embargo, si ustedes ven, es una lista de más de, son ocho competencias que estamos enunciando. Y realmente cuando hacemos selección de personal y buscamos quién nos va a ayudar o quién va a manejar un poco este tema del servicio en nuestras organizaciones, les aseguro, porque tengo la experiencia de trabajar en selección de personal, que no van a encontrar una persona que tenga las ocho habilidades o competencias desarrolladas totalmente. Yo les pediría que con esta lista ustedes definan cuáles son las tres más importantes con que ustedes esperarían poder seleccionar una persona. No quiere decir que las otras cinco no sean importantes. Quiere decir que debemos tener la conciencia de que para mi negocio estas son supremamente importantes y quisiera que la persona que seleccione las tenga. Pero que las otras adicionales que he definido como importantes las debo formar. ¿Cómo se forman a través de procesos de entrenamiento, a través de procesos de tener estandarizados el servicio claramente? Nosotros además en esta situación del COVID hemos definido cuatro competencias más. Dos, cuatro, perdón, cinco, que consideramos muy importantes tener. Siempre deberían estar, pero en este momento se colocan como algo muy notorio. Y son el respeto, la asertividad, la prudencia, la tolerancia y el trabajo colaborativo. Son supremamente importantes. Es importante en este momento tener conciencia de que los estados emocionales de la gente han variado muchísimo. En la cuarentena, la situación de salud, la situación económica, hace que la gente esté más sensible. El respeto es de gran importancia. Respetar los espacios. Respetar que la gente tiene un tiempo asignado para algunas cosas. Ser asertivos en la comunicación. Ponernos en el lugar de la otra persona. Ser prudentes en nuestro modo de hablar con los demás. Ser tolerantes con su propia situación. Y vamos a hablar de trabajo colaborativo como algo que es supremamente importante porque, entre comillas, estamos aislados, pero no estamos solos. Muy bien. En competencias técnicas tenemos manejo de herramientas tecnológicas. Excel como una herramienta básica para poder manejar algún tipo de información. El uso de plataformas. El dominio de Office. Volvernos mucho más hábiles en el manejo de nuestro computador y demás. Y tener organización y método. Importantísimo. Si no, vamos a sentir que trabajamos 24 horas al día. Muy bien. En cuanto a elementos del modelo, tenemos que estandarizar. Tiempos. Tiempos de qué? De fabricación. Cuánto demoro. Recuerden lo que les dije en este momento y en todo momento es importante en la actitud de servicio y en el servicio. Nuestros promesas de valor y el cumplimiento de ellos. Yo le prometo hacerlo en cinco días. Pasan siete y todavía no he terminado el producto. Y no le he dicho a mi cliente. No estoy entregando a tiempo. Cuánto tiempo de fabricación me demoro. Cuánto tiempo me demoro en la entrega. En cuánto tiempo soluciono un reclamo. Cómo manejo de evoluciones. Hay que estandarizar. Hay que escribir. Hay que sacar parámetros para que los manejes tú y todos tus colaboradores. Condiciones. Condiciones de costos. Porque tenemos que ser estratégicos manejando también. Cuánto nos va a costar el ajuste a este cambio. El servicio. Cómo estandarizo el servicio y fundamentalmente cómo manejo todos esos momentos. De valor con los demás. Cómo entreno. Cómo hago análisis para la mejora. Cuándo hago mejoramientos y cuál va a ser el procedimiento para los mejoramientos. Miren, en este momento, tener la capacidad de preguntarle al cliente qué quiere, qué necesita y cómo puedo hacer para servirle mejor. Es de vital importancia. Y mejorar nuestros procesos permanentemente. El manejo de los momentos de verdad. Algo importante. Cómo se van a tomar decisiones y cuándo hay que escalarlas. Porque muchas veces tenemos una persona que tiene una linda actitud de servicio, pero se encuentra con que no tiene el mecanismo para solucionarle el problema a los demás. Porque no los hemos definido. No hemos definido. Usted puede solucionar hasta tal punto y pida ayuda en este momento. Es importante dentro del modelo definir este tipo de cosas. Bueno, muy bien. Y vamos a entrar entonces a tecnología. A cómo vemos redes. Y aquí tengo el gusto de presentarles al ingeniero Morales, que les va a hablar del tema. Porque ahora sí es cierto, él se maneja más en el ámbito de todo esto de redes y plataformas. Entonces, mucho gusto. Les presento al ingeniero Morales. Bueno, buenos días a todos. De verdad que para mí es un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Agradecemos a nuestros anfitriones. Y bueno, ya en lo que ha explicado María, creo que condensa lo más importante que uno debe tener claro. ¿Cuál es esa promesa de valor que tiene uno con sus grupos de interés en general? No solamente con el cliente. Porque es que hoy en día, cuando a mí me preguntan cuál es el reto que tienen las organizaciones hoy en día con este tema de tener que trabajar de una manera diferente, el reto no está ahí, el reto sigue siendo el mismo porque las organizaciones de una u otra manera, las empresas deben seguir siendo sostenibles. Entonces, el reto no ha cambiado. Lo que ha cambiado un poco es la forma como tenemos ahora que aproximarnos para poder generar valor, no solamente económico, sino también poder retener a las personas, poder seguir pagando los impuestos, ¿cierto? Las nóminas, toda esta serie de cosas son los retos que vienen ahora. Entonces, creo que al final del día lo más importante es tener claridad de que independientemente del mecanismo que yo utilice, del medio que yo utilice, sigue siendo válido que de una u otra manera tenemos que seguirnos relacionando con las personas. Entonces, estas habilidades blandas definitivamente está la clave. Ahora, desde el punto de vista de lo instrumental, pues, básicamente hay muchas formas sencillas de hacerlo. Pues, están todas las páginas de Facebook. Yo les recomiendo mucho que si no tienen su página de Facebook ahora como empresa, pues, la creen, que utilicen redes sociales como el Instagram, su propia página web que la fortalezcan, y aplicaciones como el WhatsApp Business, porque hoy en día es curioso, pero la mayoría de los negocios se están moviendo a través del WhatsApp. Entonces, desarrollar estrategias de comunicación a través de esta herramienta puede ser una forma de empezar a compensar de alguna manera todos los ingresos que pueden dejar de entrar en un momento dado. Creo que lo más importante es que uno tenga claro cuál es el mensaje al final del día que quiere dar. Entonces, la estrategia de comunicación a través de las redes es definitivamente lo más importante. Tener un mensaje claro, ¿cierto? Y sobre todo que cuando a mí me preguntan qué es lo que diferencia una organización de otra, que si es su producto, que si es su servicio, mi opinión es que lo que la diferencia y lo que las hace diferente a todas es la forma como vive sus valores organizacionales. Eso es lo que las hace diferentes. Y que es a través del producto o del servicio que ella transmite esos valores a la sociedad y de esa manera es que se conecta. Y es que es también lo que debemos entender. Que las empresas como expresiones especiales de la sociedad deben tener una conexión con las personas. Esto definitivamente es una de las cosas y de los aspectos claves que uno no debe perder de vista. Digamos que muchas personas que se han dedicado a pensar ahora mismo en cuáles son los retos que tienen las organizaciones, pues recomiendan, obvio, que uno esté conectado, digamos, en tiempo real a través del chat, del teléfono, del Facebook, Whatsapp, Telegram. En fin, cualquier cantidad de medios que se tienen hoy en día y la automatización que se requiere para poder conectarse, como nos presenta el señor Arnoldo Mendonza. Sin embargo, yo les quiero dejar unas ideas pequeñas alrededor de cómo se puede uno conectar. Primero, la primera idea es que uno debe crear comunidad con el cliente. Y crear comunidad con el cliente quiere decir que yo estoy abierto a recibir el feedback de parte de él, frente a cómo hago las cosas, cómo están mis procesos, mis procedimientos, mi producto, ¿cierto? Y a nivel de instrumentos, pues hay varias que pueden ustedes ir explorando como las que estamos presentando ahí, que son unas de muchas. Estas quizás son las que más reconocimiento tienen como Get Satisfaction, Ideas for All y User Voice. Ideas for All es ideal si ustedes quieren desarrollar los temas de innovación involucrando al cliente. Todos se basan en el concepto de la participación y básicamente funcionan muy parecido a como funcionan a través del Facebook, ¿cierto? Solamente que las personas van dejando ahí su aporte y esto es lo que tenemos que entender, que hoy el conocimiento y que hoy el valor se construye con base en pequeños aportes y que yo soy el que determina al final cuánto me suma eso. Entonces, lo que uno espera es que haya sinergia en todas estas interacciones que uno tiene con los clientes y estas herramientas lo que les van a facilitar es precisamente generar sinergias con él, ¿vale? Entonces, Ideas for All es ideal si ustedes quieren trabajar con un enfoque basado en la innovación y el User Voice y el Get Satisfaction si les interesa mucho recibir esa retroalimentación de parte del cliente acerca de cómo están haciendo las cosas. Trabajo colaborativo. Para mí la clave está ahí. Yo creo que hay que desarrollar hoy en día una forma de trabajar diferente. El trabajo colaborativo realmente es un concepto que viene más de la educación que del trabajo, debo decirle. Sin embargo, hoy en día parte de lo que dicen las personas cuando uno habla con ellos es oiga, es que ahora yo me la paso, es de reunión en reunión. Bueno, a ustedes no les pasa ni en sus empresas les pasa, pero a otras que conozco sí, todo el tiempo me están haciendo ese comentario. Eso a mí lo que me indica es que creo que entendemos que ahora que no nos podemos ver debemos estar conectados porque al final somos seres sociales y pues necesariamente debemos estar conectados, ¿cierto? Pero que tal vez si desarrollamos formas diferentes de aportar conocimiento, de aportar valor en la organización puede ser inclusive mucho más interesante y más productivo. Entonces en plataformas de trabajo colaborativo pues tenemos HotSuite, eLife, Parashure y Converse Social que son, que recogen digamos una forma diferente de trabajar donde la gente va a través de foros, de otra serie de cosas, va aportando sus ideas de manera que el moderador pueda ir consolidando, digamos, estos elementos para al final ir generando estas ideas de trabajo que son las que nos van a permitir de alguna manera avanzar. Quisiera hacerte una pregunta, perdón, te interrumpo. ¿Cómo estás? Bienvenido y muchas gracias por compartir también este espacio con nosotros. Las plataformas que mencionaste como Get Satisfaction, Ideas for Us, y eso, ¿se puede decir que son plataformas que trabajan bajo una metodología de innovación abierta? ¿Es como algo parecido? Yo creo que la de Ideas for Us definitivamente es su enfoque, ¿no? Las otras están un poco más enfocadas en la, digamos, en la interacción, ¿cierto? Pero la de Ideas for Us sí, lo que ellos declaran cuando tú miras la información de ellos es que es una plataforma abierta a la innovación. De hecho, en la página de ellos tú puedes encontrar datos como, por ejemplo, te dicen, mira, el cliente tal, por ejemplo, mencionan, por ejemplo, un caso de Mutua Madrileña, perdón la propaganda, ¿cierto? Pero pues está en España y pues no estamos haciendo propaganda. Pero menciono ese caso, ¿no? Ellos mencionan que tuvieron un retorno en la inversión de más o menos 4 millones de euros en un año. O sea, que realmente son temas que vale la pena verlos, porque a veces también cuando uno está metido en estos temas tecnológicos, uno dice la inversión, pero versus el retorno. Entonces, uno a veces no sabe medir tampoco el retorno. Entonces, creo que también es importante que uno le eche números al tema y decir, ok, hoy voy a invertir un dinero en algo que desconozco, donde tengo que formarme, donde tengo que fortalecer mis competencias, ¿cierto? Pero que espero al final del día que esto me dé un retorno. Y yo creo que es un poco lo que lo cohibe a uno a veces de meterse en estas cosas, precisamente esa incertidumbre de cuándo le va a retornar la inversión, ¿no? Pero yo les recomiendo que miren estas páginas de estas aplicaciones, ¿cierto? Algunas permiten, digamos, escalarlas. Entonces, esto te permite que si tienes una empresa pequeña, mediana o grande, pues puedes tener un plan a tu medida de manera que puedas acceder a la herramienta, ¿cierto? Otras son mucho más robustas y pues requieren de pago. Entonces, van a encontrar diferentes, diferentes opciones en el mercado. Y yo creo que aquí un poco el mensaje es, hay que curiosear, hay que investigar, ¿cierto? Y ver cuáles son estas herramientas que yo puedo ir encontrando por el camino que me pueden ir resolviendo el problema, ¿cierto? O que me pueden ayudar, digamos, a encontrar respuestas. La tercera idea es alrededor de la medición, de la medición y el monitoreo. Entonces, oye, ¿qué tan bien estoy yo en cuanto al tiempo de respuesta a las inquietudes de mis clientes? ¿Cuáles son mis indicadores de calidad del servicio? ¿Cuáles son los de efectividad? Y hay que distinguir calidad de efectividad en el servicio, ¿no? Entonces, aquí puede ser importante trabajar con herramientas abiertas como Power BI que se enlazan perfectamente con el Office, ¿cierto? Y con herramientas web. El Excel y aprender a manejar las tablas dinámicas. Yo creo que si uno maneja el Excel y no maneja la tabla dinámica, realmente no sabe lo que es el Excel. Entonces, me parece muy importante eso. A la vez que las aplicaciones web propias, en mi opinión, es usar lo que uno tiene con estas herramientas para la medición y, digamos, no irnos a invertir en cosas que no necesitamos. Aquí lo que hay que desarrollar es un proceso de medición que permita desarrollar este tipo de cosas. Las aplicaciones móviles. Hoy con este tema ya, si uno no está, digamos, en ese tema de las aplicaciones móviles que tengan funciones de geolocalización, que tengan interacciones flexibles, que se conecten con estas apps web que hemos visto, pues realmente uno está también perdiendo unas oportunidades inmensas. Entonces, hoy en día ya uno puede tener en su página web un chat que se dispara, entonces automáticamente, así no estés frente a tu computador, el teléfono te permite ver quién está y quién no está, direccionarlo a tu equipo de servicios y demás. Entonces, son opciones que flexibilizan mucho y permiten avanzar. En este caso, hay una, al que le interese entrar en el desarrollo, pues hay una aplicación que es el App Inventor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es gratis, ¿sí? Y muy sencilla de usar y que le permite construir uno de sus propias aplicaciones de una manera muy sencilla. Inclusive, para el que le interese de pronto tomar esto como una opción de negocio, pues ahí está, el App Inventor puede ser una buena opción, que le permite generar aplicaciones que a veces uno ni se las puede ni imaginar. Es muy abierta y muy sencilla de usar. La siguiente tiene que ver con los CRMs. Yo creo que los CRMs es hoy en día un sine qua non, si uno quiere, digamos, estar en este mundo virtual. Los CRMs es lo que se llama el Customer Relationship Management, que básicamente son herramientas que permiten gestionar desde la captación de los clientes hasta el servicio post-venta. Te permite gestionar todo. Entonces, esa es la identificación, es la maneja de los presupuestos, de la facturación, de las inquietudes, las peticiones, quejas, reclamos, todo lo puedes trabajar a través de los CRMs. Y hay cualquier cantidad de CRMs en este momento. De los que más mejor calificados se encuentran, está Salesforce. Aunque a mí personalmente me ha gustado mucho Itrix 24, porque es muy flexible, muy fácil de usar, y es muy escalable. Lo que a veces no puede pasar de pronto con Salesforce, que ya se enfoca, digamos, en los temas más grandes. Aquí están, pues, un poco las opciones que ustedes pueden encontrar. Ahí, como les digo, ahí en Emil, la mejor calificada es Salesforce, después Soho, Ag, Microsoft Dynamics, Hustle, SAP, en fin, cualquier cantidad de herramientas alrededor de este tema. Bueno, entonces, en últimas, el mensaje al final del día, como les digo, es, herramientas hay muchas, pero definitivamente la clave está en todo lo que les ha explicado María, y yo creo que vale la pena, donde uno debe pararse y generar la reflexión alrededor del tema. Entonces, los dejo con María para que continúen con el cierre del taller. Y de verdad que ha sido un gusto que me hayan escuchado. Gracias. Muchas gracias a ti, Ramón. Muy interesante. Obviamente, pues, ha tocado pasar muy rápido por estos temas, por el tiempo que tenemos también para esta transmisión. Bueno, acá nos dicen nuestros televidentes, Facebook-videntes, cursos de Excel, por favor. Sí, pues, porque hoy en día esa es una herramienta que, pues, que es muy necesaria, ¿no? Para todo esto que estamos trabajando, que estamos hablando. Bueno, igual ya si salen más preguntas, vamos a irlas resolviendo. Vamos a trabajar nuestro último punto, que es un punto crítico dentro del modelo, y es cómo hacemos para crear recordación en nuestros clientes. Porque hablamos de que necesitamos fidelizarlos, necesitamos no gastar ese seis más, que es más costoso conseguir clientes nuevos, sino que nos recuerden que estén ahí, que se queden con nosotros. Un punto importante, y yo lo reitero, se genera compromiso cuando hay confianza, y la confianza se genera desde el cumplimiento de la palabra, desde el respeto y el cumplimiento de la palabra. Pero hay algunas técnicas que tenemos que reflexionar cómo podemos ir aplicando cuando tenemos que hacerlo a través de lo virtual. Lo primero en este punto es que debemos generar ideas con nuestro equipo. Es importante reunirnos para proponer mejoras, para proponer ideas, para hacer sugerencias, para hacer concursos entre nuestro equipo, bueno, la idea fabulosa de cómo vamos a hacer para que el cliente nos recuerde más y demás. generar recuerdos. Aquí es muy importante escuchar y no descarten ninguna de las ideas de su equipo. Alguno de los emprendedores puede estar pensando, sí, pero mi equipo soy yo. Así empezamos todos, te cuento. Y para eso están los grupos de asesoría, los grupos como este, en donde ustedes comparten a través de una plataforma, de un medio virtual, las comunidades de práctica. Por eso entre unirnos con otros emprendedores nos debe ayudar. Pero tenemos a nuestra familia, nuestros amigos, que si abiertamente escuchamos, ahí sí pongo señalo importante, escuchemos, porque es que a veces le preguntamos a nuestra familia, ¿ustedes cómo creen que deberíamos hacer tal cosa? Y alguien te dice, no, tú deberías tal. Ay, no, pero eso no se puede. Es importante aprender a recibir feedback y decir, oiga, lo voy a analizar. Lo que más tenemos que aprender en este momento es que tenemos que ser flexibles, que la flexibilidad mental, que la flexibilidad en nuestras relaciones es algo que debe primar. Entonces, empecemos por ser flexibles y contemplémoslo como una posible opción. Póngase en hitos y tiempos, póngase en retos de nuevas estrategias, de cada mes, cada semana voy a crear algo nuevo, algo que enamore a mi cliente. Tengo un amigo, consultor, que dice, yo pellizco corazones. Vean, y es su lema. Hay que crear nuestros lemas, hay que crear nuestras campañas, hay que, obviamente, después de que está la idea, hay que pasar a la acción, hagan un plan de acción. Importante, algo importante en la recordación es la puntualidad y el cumplimiento. Cuando tú cumples en decirle a una persona, antes de dos horas te doy respuesta, y tú le respondes antes de dos horas, así la respuesta sea, dame media hora más que estoy procesando tu información, además, la gente siente que le estás cumpliendo. Entonces, la puntualidad y el cumplimiento son unas características importantes en la recordación. Y, por último, vamos a trabajar una tormenta de ideas para generar desde lo visual y lo emotivo recordación. Entonces, les pedimos que por el chat nos digan y generemos una tormenta de ideas entre todo este grupo, que sea un aprendizaje colaborativo, donde cada uno de nosotros dice, podríamos hacer tal cosa, podríamos hacer tal otra. Muy seguramente muchas de esas ideas nos pueden servir a los demás. Entonces, mientras que vamos pensando en eso y vamos interviniendo a través del Facebook para estas ideas, yo les voy a contar que hay algo que se llama la neurociencia y es cómo recordamos los seres humanos. Hay algo que se llama marketing sensorial y es donde buscamos que a través de los sentidos podamos hacer el mercadeo. Entonces, a través de la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído, es cómo se llega la información a nuestro cerebro y el cerebro lo que hace es que la califica. Pero la califica unido a una cosa, a la emoción que le generó. Entonces, ahí tenemos un reto y es cómo generamos emociones a través de un computador, de un teléfono. Entonces, habrá quien dice, no, no se puede. Sí, sí que puede. Veamos algunas cosas que debemos tener en cuenta. Tres sentidos se pueden estimular a través de lo virtual. El color, la textura y el sonido. Pero el gusto y el olfato se pueden estimular por asociación. Cuando hablamos de que tú estimulas el color, creo que para muchos es claro y es claro, si yo hago una presentación con colores, con contrastes, genera mayor recordación. Con diferentes tipos de letra, con esquemas diferentes, es como que el cerebro pone cuidado y genera recordación. Con texturas que se vean diferentes las texturas. Muy seguramente para ustedes esta textura de esta diapositiva es distinta a las otras que eran blancas. Usted no la está tocando, pero la puede sentir. El sonido. Importante unir nuestra voz a los mensajes. Hoy PowerPoint te permite hacer presentaciones en donde unes el sonido. Entonces son herramientas que tenemos que buscar. ¿Cómo se estimula el gusto y el olfato? Por asociación. Si tú quieres generar la emoción de un jugo de naranja y a tu presentación del jugo de naranja le agregas el sonido del jugo cayendo en el vaso, estás estimulando el sentido del gusto. Por asociación. ¿Listo? Entonces pensemos en todas esas alternativas. Es importante que recordemos que recordamos lo que es importante para nosotros y lo que nos emociona, bien sea positivamente o negativamente. Entonces, tenemos que trabajar con las emociones. ¿Qué queremos generar? ¿Alegría? ¿Tristeza? ¿O qué queremos generar? ¿Melancolía? Enfoquémonos también en generar emociones. Y seguramente parte de acercarnos al cliente es eso que estábamos hablando, de escuchar el feedback de ellos, pero no solamente desde lo racional, sino también desde lo emotivo. Tenemos un reto grande y ojalá el reto lo podamos afrontar todos. ¿Listo? Escuchemos. María, miren. Eso, sí. Eso te iba a decir. Que nos cuenten sus ideas de cómo se les ocurre a ellos que pueden generar recordación dentro de sus clientes, dentro de sus usuarios, de las personas que los ven en el día a día, a través de sus redes sociales, desde lo emocional, desde lo visual, ¿sí? Desde un poco lo no tangible. Y con todo esto que tú nos has hablado, entonces para que nos vayan diciendo en el chat. Alguien dice, yo en este momento tengo una idea para empresas y es brindar a las empresas un análisis organizacional a través de la elaboración de diversas matrices, pero no sé cómo llegar a las empresas ni cuánto se podría cobrar por el servicio. Es más, no sé si las organizaciones harían una inversión en este momento. ¿Qué opinas? Recomendación. Si tienes algún amigo empresario, cuéntale la idea y cuéntale en qué consiste para que la puedas aterrizar mucho más. Él te va a decir, no, eso ya lo tenemos o no lo hacemos o si no serviría. Hay que consultar y hay que hacer testeo para poder generar ideas. ¿Listo? Entonces, pero te aseguro que muy seguramente puede que una empresa grande te diga, nosotros ya lo tenemos, pero las pymes y las medianas muy seguramente no. Entonces, tienes que definir a qué target le quieres llegar para que puedas desarrollar adecuadamente el servicio, el producto. ¿Listo? Igual, digamos que hay procesos como un emprendimiento que puedes generar la idea y la pueden testear entre los demás. listo. Aquí dice Javier Monroy que al ser le ocurre hacer una imagen en 3D y un VR, una realidad virtual. Creo que eso funciona un montón. ¡Súper! Quiero hacer un paréntesis y es que les vamos a compartir un link de un formulario para que por favor nos dejen ahí sus datos y poderles hacer llegar el material y la presentación también de integro. ¿Listo? Para que puedan tener su cartilla y todo pues lo que hemos trabajado hoy con María lo puedan trabajar ustedes desde sus casas. ¿Vale? Entonces ya les vamos a compartir el link para que no se vayan a desconectar sino que pues desarrollen el formulario. ¿Listo? Lo mandas aquí para Mordopana, para Lola. Listo. Ya estamos cuadrando para mandarles por el internet. Listo. Memkeo dice ¿Cómo puedo hacer una presentación en PowerPoint fácil? Joana tiene otra idea y dice enviar un mensaje de agradecimiento por las redes por acceder al producto o servicio. Jasmine dice que tiene una duda ¿Qué? ¿Cómo hace para llegar a sus clientes por Facebook y por Instagram? Bueno, vamos en orden. Presentaciones en PowerPoint. PowerPoint es una herramienta muy sencilla hoy en día por si tú navegas y pides plantillas gratis encuentras diversidad de ellas que puedes ir adaptando y ajustando fácilmente. igual por YouTube encuentras bastantes bastantes pequeños videos donde te van enseñando cómo grabar el sonido, cómo colocar una presentación, un título, los movimientos, etcétera. De verdad que hoy en día las redes tienen muchísimas cosas que podemos aprovechar. siguiente pregunta era de cómo hacer mercadeo por Facebook y demás. También existen tutoriales de cómo hacer mercadeo por Facebook. Digamos que el tema es bastante amplio para tratarlo en este momento. pero antes de que empieces eso establece la estrategia tuya de servicio y demás y recuerden todas ellas son herramientas todo lo virtual es una herramienta lo importante no es solamente aprender a usar la herramienta sino tener claro cómo es nuestra estrategia nuestra estrategia para llegar al cliente y para dar servicio al cliente. contesté las preguntas Paula me faltó alguna. No creo que esas eran las preguntas. La persona que preguntaba por el PowerPoint es una persona que tiene un emprendimiento de cabezado. Sí no sé si antes de hacer el cierre porque ya mira se nos pasó el tiempo súper rápido 52 minutos antes de que hagas el cierre o si quieres hacer el cierre y abrimos un espacio para preguntas rápidas después. Ok la llave del servicio y de este ajuste es que tengamos claro que debemos insistir persistir resistir y nunca desistir y si ustedes ven hemos tratado de que una simple imagen nos ayude a ver cómo generamos recordación. Yo sé que van a haber muchas cosas que se nos pueden haber pasado y se nos pasen en estos momentos pero esta diapositiva la van a recordar porque buscamos precisamente eso y parte de lo que tenemos que trabajar es la recordación pero por favor no solamente vayamos haciendo creaciones por ensayo y error trabajen en los procesos describan los procesos definan políticas claras que les ayuden porque puede que hoy en día su emprendimiento sean ustedes solitos pero la idea es que vayan creciendo y es importante que puedan transferir ese conocimiento una gran debilidad que tenemos los empresarios y las pymes y los emprendedores es que no hacemos esa trazabilidad esa gestión del conocimiento para poder crecer y es importantísimo trabajar desde cuando estamos iniciando en esa generación de conocimiento y en esa gestión del conocimiento para poder crecer mejorar y demás ¿listo? esperamos de verdad que les hayamos generado inquietudes aquí no le resolvimos nada a nadie más que generarle inquietudes abrirles un espacio cuentan con el material como les decía Paula a través del formulario les hacemos llegar el material la cartilla tiene la información que vieron hoy para que ustedes hagan sus notas y sobre todo lo puedan trabajar con sus equipos de trabajo con sus compañeros y colegas escuchamos si hay más inquietudes María Paula a ver si aprovechamos los minutos restantes listo pues hay muchos mensajes de agradecimiento porque les ha parecido muy interesante este espacio entonces te agradecen a ti a Ramón inmensamente pues por este conocimiento que les estás llevando también ¿sí? yo quería complementarte ahí un poco y es en esta parte de gestión del conocimiento es muy importante realizar ejercicios de búsqueda estratégica o de vigilancia estratégica ¿no? como lo vemos estar siempre llenándonos de conocimiento y de información de qué es lo que está pasando allá afuera y no porque sea un emprendimiento y que yo lo vaya a montar no quiere decir que no tengamos un proceso organizado de la información ¿no? creo que eso es bien importante tenerlo así como tú les estabas diciendo ¿no? y bueno y también que todo esto que nos está pasando hoy en día nos ha llevado a cambiar la manera en cómo funcionamos y llevarlo y ofrecer el servicio virtual aunque yo no tenga la persona enfrente es igual o más importante para poder hacer ese contacto ¿no? y para poder generar esas ventas hacia las personas de mi producto de mi servicio sí bastante importante y eso no nos debe no nos debe no nos nos genera es una nueva habilidad no nos debe debilitar otras habilidades sino desarrollar unas nuevas igual como les decía les hacemos llegar el material pero si alguno tiene inquietud y demás con gusto nos pueden escribir con gusto sacamos unos minutos y les contestamos un email y con gusto nosotros también somos emprendedores pyme y demás y sabemos lo que es la vida y tener a alguien a quien poderle hacer una consulta yo creo que es importante que sientan que esto nos abrió una puerta a todos pueden consultarnos darnos una llamada con el mayor de los gustos desde nuestra experiencia desde nuestros éxitos y fracasos les estaremos comentando nuestra mejor opinión para que podamos seguir creciendo y todos aportemos un poco a la sostenibilidad de las empresas y del país en el chat estamos compartiendo el link donde ustedes pueden diligenciar también el formulario es como en la página de emprendimiento de compensar en la plataforma donde pueden diligenciar también el formulario para hacerles llegar el material para que no se vayan a quedar sin esto ahí estamos compartiendo el link y bueno entonces María muchísimas gracias aquí igual les compartimos los datos de de integro ingresen ahí también al link en la página de ellos también pueden acceder al material ¿cierto? sí señora entonces en la página de ellos también pueden acceder al material es una gran empresa que los ayuda brinda capacitación y formación empresarial entonces pues tienen mucho conocimiento para compartir con ustedes María muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy muchas gracias a tu compañero a Ramón también por compartir sus conocimientos y gracias a todas las personas pues que estuvieron conectadas y que están viendo este video el día de hoy esperamos seguir aportándoles a esos proyectos de vida que ustedes tienen por último también les quiero compartir los datos del programa de emprendimiento de la ruta de emprendimiento por si alguno quiere está interesado en participar si no lo ha hecho y también pues para que revisen nuestra nuestra página nuestra plataforma entonces te voy a pedir el favor que déjete compartir pantalla para poder compartir los datos claro que sí gracias a todos muchísimas gracias y ojalá esa ruta sea de mucho éxito esa ruta de emprendimiento y de y de crear cosas nuevas muchas gracias entonces les dejo el link de la página de de emprendimiento de la ruta emprendimiento emprendimiento punto compensar punto com o también nos pueden enviar un correo a emprendimiento arroba compensar punto com estén pendientes de todos los eventos talleres charlas conferencias conversatorios que tenemos dispuestos para ustedes estamos enviando información constante y pues que estén muy pendientes también de las redes sociales de compensar para mí ha sido un gusto estar esta mañana con ustedes y espero verlos pronto también gracias a las personas de de canales y de redes de compensar que nos apoyan para la transmisión todos los días gracias